Música Continuamos con todos ustedes, Natalia Río ya está aquí Venimos a hablar de internet y conectividad Y hoy la internet acá en el estudio ha demostrado lo que es Y no es solamente hoy, o sea, no es casualidad No, no, es que es una situación a diario Sí, terrible, terrible Que tenemos con la conectividad a internet Es realmente grave la situación Nosotros estamos desde Estrategia Ciudadana Hicimos un estudio, una investigación sobre el problema de la conectividad a internet Y de hecho, el tener acceso a la información y a la conectividad a internet Es considerado hoy en día uno de los derechos humanos O sea, está por la ONU declarado como uno de los derechos humanos recientemente Creo que desde el 2010 o por ahí Y por esa razón nosotros desde Estrategia Ciudadana Estamos impulsando una plataforma abierta Que es una plataforma colaborativa Que es en código abierto, digamos Pero la importancia es la participación de los usuarios O sea, que todos los usuarios participen Es decir, la idea Mucha gente nos dice Pero bueno, ¿cómo voy a meterme en una aplicación sin internet? Sin internet O sea, yo digo, bueno En algún momento del día uno se conecta O sea, en un poquitico No es que todo el tiempo vas a estar monitoreando Pero por lo menos una vez al día Hacer un reporte de tus últimas 24 horas Y es bien interesante y es bien bonito Porque se va pintando el mapa Y las personas van viendo De una vez, bueno Yo me metí en la aplicación Reporto mi ubicación Reporto cómo está funcionando el internet De las distintas operadoras ¿Cuál es la dirección? A ver si nos da chance de Mira, si quieres métete en nuestro Twitter Y ahí está el link directo a la aplicación El Twitter es Estrategia Ciudadano Ok, ya lo busco ya Y allí nosotros La gente se registra Es muy sencillo Colocas un usuario Tu usuario que recuerde fácilmente Que te identifique Si lo haces desde el celular Debes activar la ubicación Pero también lo puedes hacer Desde la computadora perfectamente Porque bueno Hay algunos celulares que de repente Son muy viejos o algo Y no No permiten la interacción No permiten la Porque mucha gente dice Ay, pero es que a mi teléfono No le cabe un mega más Ni una foto No, no O sea, no es una aplicación Que usted va a bajar Es un link De hecho nosotros Tanto en el Instagram Como en el Twitter Pusimos varios videos Digamos paso a paso De cómo registrarse Y además De cómo poner el ícono En la pantalla Del teléfono De manera de no Tener que estar recordando Todo el tiempo el link O tener que estar Yendo al Twitter O al Instagram Para entrar al link Sino directamente Se coloca el ícono En la pantalla Y ya ahí Pues una vez al día Uno entra Reporta El La operadora de internet Que se tiene Y allí ponemos Cuatro categorías Del tipo De 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 Navegación Que estás obteniendo Si es muy buena Si es de Regular a buena Si es de mala Regular O si es muy mala Y dependiendo De lo que reporte Se coloca un punto Como un semáforo Desde rojo Hasta el verde Pasando por un amarillito Más fuerte Y un amarillo Más intenso Donde vas reportando Cómo Se ve El internet En tu zona Y bueno Ya tenemos Pero cómo hacer Para entenderle A la gente Que está reportando Que no le ha llegado A la caja del clap La baja de la 37 Para que ellos O sea Si no tienen Cómo alimentarse ¿Qué describe Ese estudio de ustedes? ¿Qué le importa A ellos la internet? Mira Qué importante Esa pregunta Porque una de las cosas Que a nosotros Nos llamó mucho La atención Es que La pregunta era ¿Cuál de los servicios públicos Considera usted Que es el más deficiente? Y encontramos Que solo Un 3% De la población Decía que el internet Entonces eso Nos generó Como una alerta ¿No? Sabiendo lo importante Que hoy es el día El internet Para el trabajo Para el estudio Para las investigaciones Para todo Que solo un 3% Lo reportara Y encontramos eso Que lo que tú dices La gente tiene Una cantidad De necesidades Principales Digamos Básicas No tengo gas No tengo luz No tengo agua No tengo comida El internet El internet Que me importa Ok Y eso Nos preocupa Aún más Porque estamos Pendientes Solamente Obviamente De las necesidades Básicas Pero algo Como el internet Que es hacia Donde Hoy en día El mundo El mundo Se está moviendo Por ejemplo Hay una tienda Muy famosa De Estados Unidos Que en el 2018 Ellos El 70% De sus ventas Eran presenciales En el 2017 Perdón Y en el 2018 El 60% De sus ventas Comenzaron a ser online O sea Todo el mundo Va hacia La digitalización Hacia tener herramientas En el internet Hacia tener Aplicaciones Trabajos Online Pero mientras tú Mientras tú hablabas Natalia No sé si te diste cuenta Yo estaba grabando Porque tengo un minuto Esperando que cargue La cuenta en Twitter Imagínate Acá en el iPad Sí, no, es que Un minuto Y lo voy a poner En mi estado de WhatsApp Ahorita para que vean La situación es muy grave Yo voy a ver si Logro aquí Bueno, no sé si Desde Desde mi celular Se podrá ver La 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 aplicación Cierrate y No sé quién de las muchachas Puede cerrar No sé si acá lo puedes ver Déjame Ok Acá Bueno En el celular Es más difícil Observar todo el mapa Pero se puede ver Ves esos círculos Que están allí Bueno Hacia Maracaibo Alguien reportó Algunas de las operadoras Funcionando bien Y el resto de los círculos Están como sobrepuestos Porque tenemos más densidad De reportes Tanto en Barquisimeto Valencia Ah, imagínate tú Pero lo rojo ¿Por qué está heavy? Lo rojo Son zonas Vamos a ampliar Aquí Barquisimeto Entonces es entre amarillo Y rojito Las 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 Este Notificaciones Que hay Es muy sencillo Simplemente ustedes Entran al link Le dan a esta Manito que está acá ¿Verdad? Y allí colocan Si es nuevo Usa Nuevo usuario Van a colocar Nuevo usuario Y se registran Su nombre O un usuario Que ustedes recuerden El proveedor de internet Que ustedes tienen Y el municipio Donde están Y allí Quedan de una vez Registrados La siguiente vez Que 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 van a entrar Ya va que me salí Del La siguiente vez Que van a entrar Simplemente Ingresan Con la manito ¿Verdad? Colocan su nombre De usuario Con el Que se registraron Déjenme ver Y ingresan Tutorial En vivo Para que no digan Ok Ahí sí estaba agarrando Chéverísimo Perfecto Entonces Allí Al ingresar Simplemente Van a Colocar El Automáticamente Les va A A pedir La Les va a poner Por defecto El proveedor de internet Que ustedes tenían Sin embargo Ustedes pueden reportar Cualquier proveedor de internet Ok Tenemos que ir a la pausa Natalia Vamos a la pausa Recuerden 0414 505 1932 Mensaje de texto Funciona Eso no pasa 505 1932 Vamos A la pausa Ya venimos con más